Con España Acuesta, aquí en Distrito Televisión, don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, da la impresión de que está claro quién es el favorito, todos contra Juanma Moreno. ¿Pueden pecar de exceso de confianza en el Partido Popular ante estas elecciones? Bueno, yo creo que ellos, dentro del Partido Popular, no están pecando de ese exceso de confianza. El pequeño problema es que en las elecciones, quien vota no son los partidos, son los ciudadanos, son los electores. Y por lo tanto, sí que se puede estar trasladando una sensación de todo está hecho, que efectivamente, como tú comentas, Javier, acabase provocando que hubiese menos movilización por parte del voto de la derecha PP. Eso sí se puede producir. Y de hecho, esa es una de las alertas que en este momento está sonando en Génova, es una de las alertas que suena en San Telmo, y es una de las alertas que están haciendo sonar intencionadamente para intentar frenarla los propios equipos demoscópicos del Partido Popular, que sí que tienen miedo y dicen, vamos a ver, una cosa, el reto que tiene el Partido Popular aquí, por supuesto, es sumar lo máximo posible, es, evidentemente, mantener fuera de la gobernabilidad al Partido Socialista, comunistas y demás, pero también, porque es verdad que esa era una de las metas con las que comenzaron estas elecciones, era conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y esta segunda parte no es que no esté nada cantada, es que con los planteamientos que le ha trasladado ya Vox, que además son totalmente lógicos, es decir, Vox dice, yo regalarte los votos no te los voy a regalar, tú metiste en la gobernabilidad a Ciudadanos con posiblemente menos representación de la que yo voy a tener, por lo tanto, a mí me tendrás que meter con los mismos pactos, con los mismos acuerdos que tenías con Ciudadanos. Bueno, pues a partir de ese momento, ese reto necesita de una gran movilización por parte del Partido Popular, y lo que estamos viendo y ese exceso de confianza podría anularlo. Bueno, pero ¿hasta qué punto los votantes de Vox entenderían una excesiva exigencia, incluso quedándose a un solo voto, a un solo escaño de la mayoría absoluta, exigir entrar en el gobierno? A ver, yo, sinceramente, aquí el que ha marcado la pauta a respetar o la pauta de inercia, ha sido el Partido Popular con la entrada de Ciudadanos. Vamos a ver, en política es muy complicado que tú contentes a tus electores, si llegado el momento tú coges tu PAC, tu tupper de votos y se lo regalas a otro partido. La pregunta sería lógica, y la pregunta que le trasladarían a los dirigentes de Vox. Entonces, ¿yo para qué te he votado? ¿Te he votado para que cojas mi PAC de votos y se lo regales a Juanma Moreno? Bueno, pues entonces, para eso, voto a Juanma Moreno y agrupo el voto. Es decir, el mensaje que trasladaría Vox a sus electores sería muy malo. Sería el de, yo realmente estoy haciendo de correa de transmisión, de puente, de partido instrumental. Ese mensaje ni es real, ni tendría mucho sentido que Vox lo trasladase. Pero es que, además, repito, el que ha marcado la tendencia inicialmente fue el Partido Popular, que no le puso ningún problema a Ciudadanos para que entrasen gobernabilidades. Y no se la puso, pese a que es evidente que Ciudadanos podía contonearse entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como hizo. De hecho, lo hizo para traicionar al Partido Popular. Lo traicionó en Murcia, lo traicionó en Madrid, lo traicionó en Castilla y León. Y, ojo, cuidado con las declaraciones que estaba realizando Juan Marín, durante gran parte de la última etapa, en la gobernabilidad de la Junta de Andalucía, porque largaba críticas contra Pablo Casado, que ya sé que en estos momentos es presidente de puesto, pero en aquel momento era el presidente del PP. Y lanzaba críticas por arriba, por abajo, por el medio y por todas partes contra Pablo Casado. Es decir, yo llamarle a eso lealtad, bueno, muy entre comillas. Y, sin embargo, el Partido Popular sabe perfectamente que Vox no tiene otro partido con el que negociar. Puede negociar con ellos, por lo tanto, el acompañamiento de Vox es mucho más acorde a su programa, es mucho más simpático para los votantes y, además, yo creo que es bastante obvio que no le va a traicionar, porque es que no puede ir a pactar con otro partido. Y, sin embargo, a Vox le pone más peros de los que le ponía Ciudadanos. Yo creo que el que va a tener un problema para comunicar ese mensaje va a ser el Partido Popular, no Vox. Está claro que Macarena Olona y Vox se han convertido en la bestia negra de la izquierda. Según publicas hoy en Libertad Digital, Pedro Sánchez está preparando el argumentario para darle artillería tanto a los separatistas como a los proetarras para que puedan atacar a Vox y acusar a Santiago Abascal de defender la violencia. ¿En qué consiste? Bueno, consiste literalmente en una locura. O sea, yo lanzo primero la idea más gorda, por decirlo de una manera, y luego entramos en detalle, Javier. Lo que le está pidiendo en estos momentos el Partido Socialista es empezar a fabricar una serie de documentos con los que ir empujando paulatinamente a Vox hasta una posibilidad efectivamente de ilegalización, o por lo menos de un pacto de Estado, documento que ya ha trasladado al Congreso, tal cual un pacto de Estado, para que se convierta en una especie de tignado Vox y nadie pacte con ellos. Si ocurre eso, habrá devuelto otra vez al cinturón sanitario, al cordón sanitario, al Partido Popular, que se encontrará sin nadie con quien pactar para poder gobernar. ¿Vale? Punto uno. Pero punto dos. Lo que le está pidiendo es a los separatistas, dentro de los cuales están los separatistas proetarras, pequeño detalle, es decir, Bildu, le está ofreciendo una declaración en la que asegura que el partido que ha roto el consenso para evitar apoyar la violencia es Vox. Y eso se lo está diciendo al partido de Arnaldo Otegi. Lo traduzco de una forma todavía más clara. La banda terrorista ETA, de la cual formó parte en grado de dirigente Arnaldo Otegi, en estos momentos uno de los líderes, el líder máximo de hecho, de esa formación proetarra, está negociando con el Partido Socialista firmar un documento en el que al partido de Santiago Abascal, que a él lo amenazaban, a su padre lo amenazaban, a su abuelo ya lo amenazaban, y representa un montón de gente amenazada por la banda terrorista ETA, diga que las víctimas son las que apoyan la violencia. Y se lo está ofreciendo el Partido Socialista firmar a un partido en el que está integrado no una persona, porque hay muchas más, que directamente tuvo relación con la banda terrorista ETA. Y es el partido proetarra. O sea, esto es una locura. Desde el punto de vista jurídico no tiene ni la más mínima base. O sea, a Vox, para llevarlo a un proceso, tendrías que demostrar algo, 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 algo mínimo de que vaya en contra de la Constitución, algo mínimo de que sea un partido que no sea demócrata, algo mínimo de que va en contra de derechos fundamentales, de que va en contra de derechos y libertades. No hay ni la más mínima posibilidad de emprender ese proceso. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Socialista? Yo tengo la sensación, puesto que sabe que aunque quiere y estaría encantado de llevarlo a un proceso y expulsarlo, porque no es un partido hace muchísimo tiempo, que su forma de tratar al resto de partidos es insultarlos y es intentar expulsarlos del arco parlamentario por las malas. Pero lo que está intentando es generar un clima de opinión en el que el Partido Popular se acompleje y no se atreva a pactar con Vox. Yo lo que le pediría al Partido Popular es, oiga, ya se lo hicieron con el cordón sanitario en Cataluña, ya se lo hicieron a raíz del tripartito, ya les exigieron a los separatistas que acabaron montando un golpe de Estado anticonstitucional, les exigieron que firmaran ante notario que nunca jamás iban a pactar con el Partido Popular. No puede repetir esta situación el Partido Popular. Yo sinceramente creo que no la va a repetir, lo creo, sinceramente, pero se lo digo de todas formas. No puede repetir el que se tigne a determinadas personas que son demócratas, constitucionales y defensores de derechos y libertades. Que estés en contra de la ley de igualdad de género, lo digo abiertamente, yo lo estoy, no significa que estés en contra de los derechos de las mujeres, no. Significa exactamente lo contrario. Porque yo defiendo la igualdad absoluta de la mujer, defiendo que la mujer no tiene que contar con ninguna norma que la privilegie frente a nadie, porque es absolutísimamente válida, absolutísimamente capaz, absolutísimamente competente. Por eso no necesita ayudas falsas, porque además esas ayudas están acabando en chiringuitos y en enchufes. Pues esperemos que nadie se deje extorsionar con estos mensajes y que efectivamente no tengamos que ver más cordones sanitarios. Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte, chicos. Un saludo, muy buena noche. Don César, ¿qué me dice?